Después de años de lucha, la Escuela de Educación Básica Jorge Añasco Castillo en el barrio Primavera 1 de la ciudad de Nueva Loja, finalmente vislumbra una esperanza. La municipalidad se acercó a la institución educativa para materializar un sueño largamente perseguido, la construcción de una cancha de uso múltiple. De poco a poquito vamos a ir avanzando, esperamos que de aquí a un año, más tardar, pues él vaya recopilando ya para hacer la renovación más amplia de la institución. En este caso sí está un poco más previsto que se pueda hacer lo que es la cancha múltiple, ya está, sino ya sería para poder hacer ya la cubierta, eso es lo que está más en pie, más importante sería ya de carácter urgente, en la cual el señor, el ingeniero Abraham Prey de Paz, pues nos ha dicho que sí. Este proyecto fue socializado el pasado lunes 11 de marzo y los trabajos comenzarán próximamente. Además se destacó que los propios padres de familia tendrán la oportunidad de participar en la construcción como una fuente de ingresos para sus hogares. Una obra tan ambiciosa que hemos venido luchando hace 22 años, que hemos estado luchando con los diferentes presidentes de los comités centrales. Hoy se ha hecho efectivo dicha obra y que será beneficioso para todos los estudiantes y para toda la colectividad quienes asisten a esta prestigiosa institución. Socializando también la implementación de una cancha múltiple, obviamente con la aspiración de ellos y nuestra, de que en algún momento podamos hacer la cubierta, porque como ustedes ven, obviamente que tienen las aulas, pero no tienen un espacio donde los niños puedan hacer cultura física, ni jugar sin, que no puedan ser expuestos ante el tema del clima. Bueno, entonces estamos trabajando, obviamente en todas las partes siempre escuchamos que hay más necesidades, eso es natural, pero los recursos son limitados y caminamos en el orden de lo posible. Aunque se reconocieron otras necesidades en la institución educativa, el alcalde del Cantón Laguagrio aseguró que se seguirán buscando recursos para llevar a cabo las obras mencionadas por el Comité de Padres de Familia durante la socialización. Para TVNET Noticias, Viviana Chica.